Dice que va a convertir su movimiento esmeraldista de Villanueva en una veeduría y hacer seguimiento a la administración que entra porque ella dice que hay factores exteriores. Ella era diputada y luego fue candidata. Es candidata y volvió ayer a la asamblea común corriendo, pero la vi en una desaposición de derrotada. Pero ella no quedó, ah, perdió, ¿no? Perdió la alcaldía, pero sigue diputada hasta el 31. Doctor, escuchemos a Esmeralda Borges Peña, lo que comentó frente a esta situación que se registró el pasado fin de semana en el municipio de Villanueva, donde ella ocupó el segundo lugar en su aspiración a la alcaldía de Yopal, abajo del señor Vizcaíno, Héctor Vizcaíno. Aquí está Esmeralda Borges. Bueno, saludar muy respetuosamente a nuestro pueblo casanareño. Como siempre, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces, acá paradas mostrando de que estamos hechas con toda la responsabilidad y respeto, agradeciendo obviamente todos los puestos de votación en todo el departamento que se vivió en paz. Y hay que felicitar al pueblo casanareño que llevó a cabo estas elecciones de la mejor manera. Bueno, se ve rápidamente que sigue, les nos toca luchar con lo más feíto que hay en cada uno de nuestros territorios, pero bueno, seguimos trabajando, mostrando que las campañas limpias, las campañas transparentes, las campañas de trabajo se pueden hacer. Y finalmente, pues, el ejercicio se realizó, lo digo, en mi municipio de Villanueva, en el cual ejercí esa tarea como candidata a la alcaldía, donde todo el trabajo que se realizó, el ejercicio lo decía, las mismas encuestas, pero sabíamos que teníamos que luchar con algo que no podíamos al final. Y bueno, se vio, se vio que hay por ahí algunas, algunas cosas. Factores externos. Factores externos. Entonces, lo humanamente posible se hizo. Y acá tenemos que mostrar que se trabajó y felicitar a todo mi grupo de trabajo también. Allá lo felicito porque se hicieron un trabajo muy organizado, un trabajo de verdad, digno de admirar. Pero bueno, esos son los resultados, 310 votos por los cuales perdí. Y con todo lo difícil, porque se vivieron cosas muy, muy difíciles. Correcto. Bueno, pero usted está al frente de su curuel en la Asamblea Departamental, sigue cumpliendo hasta el último momento. Claro que sí, diputada, hasta el 31 de diciembre. Y acá seguimos de pie. Acá se ha formado un grupo que se llama Grupo Político Esmeralderos de Corazón. Y ya estamos trabajando, iniciamos, vamos a empezar a seguirlo manteniendo. Y pues ellos mismos lo han dicho, acá tenemos que seguir con la frente en alto, porque acá estamos la gente de abajo, los de a pie, la gente que quiere las cosas bien. Y bueno, esperemos este gobierno, vamos a estar haciendo obedurías desde la parte externa. Bueno, no acepté la curula al Consejo, porque realmente un gran amigo tendría que perderla. Y fue una persona que puso la camiseta por mí en mi campaña y no quiero quitarle esa oportunidad. Entonces, di ese espacio para que él asuma la curula al Consejo. Y desde afuera, con nuestro grupo político que hemos iniciado, vamos a hacer esa sabiduría. Y estaremos atentos al buen manejo de este presupuesto. Ella es Esmeralda Borges. Esmeralda Borges, actual diputada, vuelve a reasumir en pleno su función como diputada, pero dice factores externos. ¿Cuáles serían esos factores externos que incidieron en la situación política del municipio de Villanueva? Factores externos. Me llama la atención ese término.